Por estos días, Noah Kravitz parece no disfrutar con los más de 23.000 seguidores que tiene en Twitter. La ex empresa donde trabajó entre 2006 y 2010, lo demandó ante la Corte Federal de California por llevarse los followers que tenía en la red social. La compañía Fondog pide 340.000 dólares por algo que es gratis. La cuenta llevaba el nombre de él más el de la empresa. Cuando se fue de su trabajo, solo dejó su nombre, pero la cantidad de seguidores, que aumentó de cerca de 5.000, se sumó a los que ya tenía. ¿Qué se debe hacer en este tipo de casos? Rayar la cancha. Como te digo, los reglamentos internos, el antiguo reglamento de higiene y seguridad, hoy día, ha cobrado mucha importancia en el derecho informático para determinar lo que es un uso corporativo del correo, de Facebook, de Twitter, de lo que es un uso personal. La empresa está diciendo, usted, ex empleado, usó durante 8 meses mi cuenta, fondo. Pero por otro lado, lamentablemente, lo que tú dices, ¿cuánto vale un seguidor de Twitter? Para la empresa cuesta 2,5 dólares por usuario y mes. Esto porque la mayoría de los contactos son vinculados a la compañía y se acercarían a la cuenta por la marca. Para los expertos, es una discusión eterna, sobre todo por los nuevos fines que se le da a esta cantidad de contactos. Imagínate que yo creo la cuenta de Twitter de Jumbo, y después me pasa D&S, con todos los seguidores de Jumbo, porque yo el nombre lo puedo cambiar en cualquier momento. Que pasen los medios de comunicación, muchos rostros de televisión utilizan este medio y pueden cambiar de trabajo, llevándose miles de seguidores a su nueva casa televisiva. Para Nicolás Copano, la persona no debería entregar su base de followers, ni tampoco cobrarle, ya que la audiencia se comunica con el personaje. En el caso de los comunicadores, no me parece que tenga que ser de ese modo, ya que cada uno es un activo que se instala en ciertos lugares, y la cuenta es adjunta a ese talento que va creciendo. Es indudable que las grandes marcas o corporaciones de medios sí tienen injerencia en el reflector, pero es la persona que logra encantar a esa audiencia, por lo tanto vendría a ser su derecho. Es un nuevo debate en el mundo Twitter que ya tiene más de 200 millones de usuarios. Las empresas han sacado buenos dividendos con esta herramienta. Ahora se tendrá que dejar en claro con los trabajadores que utilizan esta red social, qué es de uno y qué es de la marca. Todo ello para ver quién siga quién. Filipe Leyva, CNN Chile.